Continuamos con más Envuelve a la Vida y el día de hoy me da muchísimo gusto saludar al director del CRIVER, Abel Gutiérrez. Qué gusto tenerte Envuelve a la Vida, Abel. Muy buenos días. Sí, es un gusto para mí saludarlos, verte bien, ver a todos en buena forma y además agradecer el espacio para esta información que vamos a dar de CRIVER. Claro, es importantísimo saber que el CRIVER, el Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz, reabre sus puertas y comienza a operar. Bien importante, con todas las medidas de higiene necesarias. Y es que también es una gran necesidad, me imagino yo, Abel, sobre todo por aquellos niños que están en un tratamiento constante. Sí, correcto. Estamos tratando de hacer un esfuerzo para poder llevar o reanudar el servicio a tantos niños que requieren del CRIVER. Algunos porque requieren un tratamiento clínico y renovar sus recetas y algunos otros pues para reanudar su rehabilitación física y no perder el avance que se tiene. ¿Cuáles son las medidas de higiene que ustedes están tomando, Abel, ahora? ¿Cuándo van a abrir? Sí, realmente ya abrimos, estamos ya en operación, prestando el servicio, pero estamos haciendo, dando el servicio a un grupo reducido de pacientes. Entonces, poco a poco iremos agendando al mayor número posible dentro de las medidas de prevención sanitarias que debemos de tomar. Entonces, vamos a trabajar alrededor de un 30% de la capacidad de CRIVER con un filtro sanitario para acceder a las instalaciones, tanto para el personal como para los pacientes. Lo primero es decir que el niño solo puede venir con un paciente que lo acompaña. Deberán traer cubrebocas, ambos van a pasar por el tapete sanitario de hipoclorito de sodio, se les toma la temperatura, se les proporciona gel, un pequeño cuestionario médico y un acceso a un baño inmediatamente para hacer un lavado de manos, tanto para el personal como para los pacientes. Muy bien. Es importante también que todo nuestro público sepa que no solamente acuden niños de Veracruz, Boca del Río, de Medellín, sino que vienen de otras partes del estado de Veracruz. Sí, es correcto. El CRIVER ya en su operación normal atendemos a 126 municipios, de los cuales vienen niños para su atención. Claro. Ahora, Abel, ustedes abren, ya están abiertos, entiendo que van a ser agendadas las citas. ¿Cuántos niños normalmente ustedes tienen ahorita en tratamiento? Sí, nosotros atendemos en operación normal o antes de la pandemia, atendíamos entre 200 y 250 niños diariamente. Ahorita lo vamos a reducir a 80 o 90 niños, número al cual no hemos llegado todavía, apenas llevamos unos cuantos días operando desde la semana pasada. Y el procedimiento es, las citas o el tratamiento que ya tenían antes de la pandemia se retoman ahora con esta fecha. Nadie pierde su turno ni su programa, lo único que lo vamos a transportar a estas fechas. El área de control de la información se estará comunicando con los pacientes para confirmar las citas, pero también las personas que deseen que tengan alguna urgencia de tomar el servicio, nos pueden llamar a los teléfonos de CRIVER. Ok, Abel, sí, creo yo que es bien importante recalcar y es fundamental que todos nuestros televidentes sepan la función del CRIVER, del centro de rehabilitación, cómo ha ayudado a esta gran población infantil durante muchos años y que en estos momentos se encuentra también ya operando con las medidas de higiene que nos comentabas. Pero sobre todo que tienen el equipo, tienen a los especialistas muy preparados, a todos los profesionales para atender a los niños como se deben con diferentes problemáticas. Sí, es correcto. Es un orgullo para nosotros pertenecer a este gran equipo de trabajo y a toda la familia CRIVER. Mismo que ya con resultados ha mostrado la necesidad y el efecto que tiene en la población el poder atenderlos en sus diferentes problemas o circunstancias que padecen. Abel, director del CRIVER, muchísimas gracias por atendernos la llamada. Estamos presentes y pendientes de lo que vengan realizando para informarle a todos nuestros televidentes de qué manera está operando el centro de rehabilitación infantil de Veracruz, el CRIVER. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día.